En las nueve de la mañana con catorce estamos en exitosa la radio de la sopa. Son nueve de la mañana con quince y hemos invitado a un sopólogo. A Yosimar Vargas, primo hermano de Loco Vargas y de Yosimar Yotun, factotum de Manca. ¿Qué tal Yosimar, cómo andas? ¿Qué tal Fili? Todo bien, buenos días con todos. ¿Hincha de qué equipo eres? De la U definitivamente. Si no te ibas. Cuéntame, hermano, tu restaurante Manca. Es primera vez que vas a Mistura. Así es, correcto. Estamos por primera vez. ¿Y dónde queda tu restaurante? Mira, queda en el corazón de San Martín de Porres. Estamos ubicados en Pedro Paulet, 303, Urbanización e Ingeniería. ¿Y cuáles, o sea, por qué sopas? O sea, en tu familia son, ¿qué significa Manca? ¿Por qué le pones ese nombre? ¿Y por qué se especializan en sopas? En realidad, todo comenzó con la abuelita, ¿no? Y es para conmemorar un poco lo que eran los almuerzos familiares. Y la abuela nos guió un poco con el tema de la sopa, del sancochado. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Clara Vargas. ¿Y de dónde es Clarita? De Ancash. Somos de Ancash. A ver, cuéntame. Desarrolla la sopa. Tú que eres sopólogo. Bueno, la sopa que estamos llevando ahora en Mistura, como le dije, es el sancochado y el menestrón. Es nuestra especialidad en el restaurante, ¿no? Ya. Entonces, este... ¿Sancochado y menestrón? Sí. ¿O han fusionado el sancochado y menestrón? No, no, no. Por separado. Ahora en Mistura estamos con esos platos. El sancochado es un plato bastante tradicional, ¿no? Limeño. Ya. Es bien contundente porque tiene un montón de verduras, el pecho de res, la carne... Háblame de las carnes y háblame de las verduras. Tómate tu tiempo. ¿Cómo es un sancochado en manca? ¿Qué carnes tiene? ¿Cómo se cocinan? Tómate tu tiempo. Son 9.16. Ok, Filip. Mira, el sancochado es aproximadamente una cocción de tres horas de carne que entra a pecho de res con el hueso, ¿no? El hueso que le da el sabor, la sustancia. Y también le ponemos la lengua, la lengua de la vaca, ¿no? Lengua de vaca, pecho. Pecho, el huesito que es muy importante. Y eso va hirviendo con lo que es el poro, el nabo, para que también suelte un poco de sustancia. Esa cocción dura más o menos tres horas, ¿no? Ya. Luego de eso se vierten ya las verduras que tenemos como la col, la zanahoria. ¿Pero son esas dos carnes nomás o le metes salchicha, le metes pollo, le metes...? En realidad, sí, pues, ¿no? En otros locales le meten, en otros lugares le meten de todo, ¿no? Ya, pero tú básicamente esas dos, esas dos. Sí, esos dos. ¿Cancho no le pones? El pellejo de chancho. Pellejo de chancho. Un secretito. No le pones un pedazo de tocinón, nada. No, no. Es más natural, como te diga la receta de la... Algo tienes en contra de los chanchos, pero es tu problema. No hay ningún tampoco, vamos a hacer acá, este, anti-chancho. Ya, bueno, nada. ¿Y qué le pones? ¿Col, zanahoria, poro? La col definitivamente es lo que le da la particularidad, ¿no? Es bien rico, me va a agradarle y le da un sabor también distintivo, ¿no? Ya. Y como te comenté, la zanahoria, el nabo, la papita, la papita yungay, que también va... La yuca, que es básico. Dime la verdad, ¿le pones cubito de carne o solamente con la propia sustancia de la carne? No me mientas. No, no, no. No es necesario. En realidad es solo la sustancia, ¿no? Correcto. Háblame del menestrón de tu vida. Son nueve y dieciocho. El menestrón. El menestrón, bueno, es un plato que en realidad surgió en Italia, ¿no? Sino que cuando llegó acá ya lo acriolíamos, como se dice. Ya. Y obviamente lo mejoramos porque el peruano tiene un paladar exquisito y un gusto, entonces... ¿Cómo es el menestrón de mancha? El menestrón consiste también, ¿no? Lo hacemos con pecho de res y es casi el mismo procedimiento que el zancochado, pero la diferencia es que tiene una salsa al pesto, ¿no? Que contiene albahaca, espinaca, eso es lo que le da el sabor particular, el color verdecito, ¿no? Aparte contiene, como su mismo nombre lo dice, menestras especiales, ¿no? Como el frejol verde, el payar, las habas, que es muy bueno, ¿no? Y el verdecito, ¿con qué se lo dan? ¿Con albahaca y espinaca? Así es, albahaca y espinaca, ¿no? Correcto. Se hace en realidad, ¿cómo se dice? Un sofrito con ají amarillo, ya es un tema especial, ¿no? Ya, ¿y con choclo? Claro, el choclo, definitivamente el choclo está en ambos platos. Son nueve de la mañana. Quique, ¿por qué estás que me hablas por el interno? ¿Tú tienes algo personal en contra del menestrón? ¿Te has llevado mal con el zancochado? De ninguna manera, yo soy fanático del menestrón y del zancochado. ¿Y qué salsas te gustan con el zancochado? A mí me gusta el zancochado. ¿Tú sabes que el almirante de Jean Pietri es zancochólogo? Zancochólogo. ¿Inchicapi? ¿Inchicapi? ¿Qué le ha dicho a Judith que pregunte? Desde que él ya sabe, Fili, ya acostúmbrate. Desde que es licenciada tiene esta actitud. Licenciada, pero yo le pongo, a mí me gusta, con cebollita, con ají, con ají limo, rocoto, limón, con su huancaína. Yo al zancochado me lo como con ají limo y el menestrón lo dejo así, naturaleza pura. ¿Pero le echas o no le echas? Nada, nada. Menestrón como está y zancochado sí con ají limo. ¿No le echas su quesito parmesano? Nada, nada, nada. ¿Qué salsas pone manca para el menestrón? En realidad tenemos lo clásico que es el rocoto o chucuta, que va con cebollita china, que le da un sabor bien rico. Y también tenemos una crema de ají amarillo que es infaltable, que también le realza el sabor a lo que es el zancochado. 9 de la mañana con 20, vámonos a la pausa. Quiero que tú me digas cuál es la sopa de tu vida en el 251-9422, tu primera vez en Mistura. Así es, muy perdón. ¿Cuántos platos de sopa has vendido? Mira, en promedio se está vendiendo más de 600 o 700 platos. Nos estamos rayando. ¿Cuánto cuesta un menestrón? 16 soles en Mistura. 16 soles, ¿y ahí en tu... y en... A 20 soles nada más, o sea... 20 mangos. Bien, bien económico. Es un sopón calcadoso. Claro, olvídate, son 250 gramos de carne y es bien contundente. ¿Con pan sin pan? Ahí ya lo vamos como gustes, te podemos dar con pan, sin pan, como gustes. 9 de la mañana con 20, vámonos a la pausa. Después que venga Judy para que cuente pues cómo es una sopa ahí en Tocache, porque está que quiere hablar. 9 de la mañana con 21, pausa, regresamos. Yudi, que sea Inchicapi, Inchicapi. ¿Dónde está la Yudi? Yudi, la mejor sopa de Tocache. ¿Hay una sopa que sea tradicional de tu tierra? De la selva en general, el Inchicapi, pues, que es una sopa charapa, que tiene gallina, huevo, tiene maíz, tiene maní tostado. También, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es una gallina joven, una gallina vieja, una gallina viuda, gallina negra. Si es una gallina vieja vas a poder chupar los huesitos, salir, pelear con la gallina. Si es una gallina jovencita pues va a ser un poco suavecito, pero es bien rico, ¿ah? ¿Negra o blanca? Depende, las negras son las finas, dice. ¿Ah, sí? Claro, o no, o no, Yoshimaru, ¿verdad? ¿Cómo se prepara un Inchicapi? Mira, yo no soy ninguna experta, sería un sacrilegio, pues, yo decir cómo se prepara. Tengo, solamente sé que es de maíz, de maní, pero yo, eso solamente lo hacen las expertas, las mamás charapas. ¿Te gusta el maní? No, es que tanto me gusta, pero me gusta el Inchicapi. El Inchicapi, así se llama. Yo tengo que venir acá a reivindicar, porque si no, nos dejan de lado acá las sopas charapas. Nueve de la beca, un momentito. Cuéntame, estos dos platos de sopa, tú los estás poniendo en Mixtura, pero ¿qué otras sopas hay en Manca? Claro, ahora en Mixtura estamos con esos platos, en Manca tenemos una gran variedad, en realidad, de platos criollos, también algunos platos marinos. En Manca estamos ofreciendo ahora la novedad que estamos insertando por allá los fines de semana, es el buffet criollo marino. Pero tú todavía no me abras el abanico. ¿Qué otras sopas hay? Tú eres sopólogo. Ah, claro. Sopa tenemos parihuela también, parihuela. Y básicamente lo que es sopa en nuestras perecerias es el sancochado y el menestrón. ¿Y la parihuela cómo la hacen ustedes? La parihuela es en realidad una salsa base que se le llama, que es con cebolla, ají amarillo, es bien completa, ¿no? Con tomate. Se sofría esa salsa con aceitito, ¿no? Y luego se le echa el chilcano, que tiene que ser bien concentrado, obviamente. Y el pescadito, olvídate que... ¿Pero qué pescado usan ustedes? Tenemos de todo, tenemos chita, trambollo, de acuerdo al gusto del cliente. ¿Y de mariscos? Mariscos trabajamos con lo que es pulpo, calamar, mariscos frescos, finos, ¿no? Ya, correcto. ¿Y a ti te gusta con ají limo? Claro, el ají limo es... Yo le pongo leche. Quique, ¿tú tienes algo en contra de la leche de tigre? No me gusta la leche de tigre porque me parece que no combina con el pescado. Yo creo que el pescado tiene que estar básicamente con limón. Y la leche de tigre se tiene que formar de acuerdo a cómo está la mezcla con el pescado. No hay que echarle esa leche al leche, yo lo he visto. No, 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 pues hay gente que lo licúa el pescado. Para mí la leche de tigre, a mí, yo me he hecho fan de la leche de tigre, porque pido una leche de tigre y pido una parihuela. Le voy echando el juguito de frente. Ya. No es cierto a la parihuela. Hirviendo, a que se note la burbuja, ahí que el pulpo... O sea, a ti te gusta la leche de tigre, esa que está preparada, esa que está licuada, que tiene un toque de leche incluso. No, sin leche. Sin leche. Es un decir, leche por color blanco. Pero no, pero hay quienes le echan leche, ¿ah? No, está bien, pero ¿cómo es? Ustedes tienen un ceviche bravo ahí también en... Sí, claro, un ceviche norteño, como dice este Quique, es al natural, ¿no? No necesita mucho, en realidad, el ceviche, cuando hay que hacer un pescado fresco, bueno, un buen limón, los insumos determinan bastante. Correcto. Son nueve de la mañana con veinticinco, llame usted al cuatro, seis, siete, cuarenta y cuatro, noventa y nueve, dos, cincuenta y uno, noventa y cuatro, veintidós. ¿Cuánto cuesta una parihuela y también veinte mangos? No, pero igual es un poco más, depende del pescado también. Pero un promedio de veinticinco. Veinticinco, pues un parihuelón. Sí, con su... Un trato completo. Con su popella y cangrejo, como debe ser. ¿El cangrejo? Claro, el cangrejo. ¿El cangrejo popella, perdón? ¿El cangrejo? ¿Cómo es el cangrejo popella? El cangrejo popella es un cangrejo morado, su especie, que tiene un brazazo, como dice, ¿no? Ya, pues... Ya. Sí, pues ese popella, por eso. O sea, es tipo Judy. Claro, a Judy le dicen la mujer pulpo. ¿Por qué? Puro brazo. Son nueve de la mañana con veintiséis, cuatro, seis, siete, cuarenta y cuatro, noventa y nueve. Estamos hablando del menestrón, del zancochado y la parihuela. ¿Qué otra sopa está en el ranking de tu cerebro, Quique? ¿La sopa de la minuta? ¿La sopa de la minuta? La mejor sopa de la minuta del Perú la venden en la tiendecita blanca. No sé, no me has invitado. No he ido, en todo caso. ¿Sopa que yo ya? Ya. ¿Y el aguadito? El aguadito, el mejor aguadito es mi mamá. Sí. No hay, o sea, no hay, no hay segundo, no hay. Además, debería haber una ley donde solo mi mamá debería hacer aguadito. O sea, lo que es, es una locura el aguadito. Una locura. A ver si la señora Norma se digna de enviarnos un día al aguadito. No, jamás. ¿No? ¿No? ¿Cerrada para esas cosas? No, yo soy cerrado. Ah, tú estás loco, pues, hermano. No te invitan. Nueve de la mañana, mira lo que le pasó a la abuelita Clara. Va y le dice al, ya, ya todo el mundo sabe la receta de la abuela. No, pues así no es. Dos cincuenta y uno, noventa y cuatro, veintidós. Llámeme usted desde cualquier lugar del Perú y dime cuál es la sopa de su vida. Es más, ahorita está saliendo el sol y hay gente que dice que con sol ya la gente no toma sopa. ¿Es cierto o no? No, nada que ver. Y olvídate, mistura. Es más, la gente, hay un solazo y la gente sigue tomando. Y hay gente que en el sol se toma su sopa y Yoshi le pone su ají para sudar. Así es. Es sopero, es sopero en todo. Míralo, antes de los flores araos, le dio bien en la vida. Tremendo sopero el tío antes. Claro. Nueve de la mañana con veintisiete. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? María de Regalado. María de Regalado. Cuénteme, señora, la sopa favorita de los Regalado. Justo el sangochao. ¿Cómo lo hace usted? El sangochao, mire, pero es con pecho, nada más. Y su verdura y su arroz. Así es. Yo soy limeña por casi cuatro generaciones. Y me indina cuando a veces cambian nuestros platos como deben ser, ¿no? La influencia a veces de la provincia, ¿no? Cambian nuestras costumbres, nuestras comidas. ¿Y qué salsas es en el sangochao limeño? ¿Qué salsas se ponen? Mire, yo así es. Solamente la abertura, la carne, su arroz, y bien hervido, y es, y su papa, ese es el verdadero sangochao, su choclo. Y para mí, solamente unas gotitas de limón a mi gusto, ¿no? ¿Y le pone rocoto o le pone ají de limón? Nada. Nada de ají, nada de ají. Nada de aguacatá. Porque no se disfruta el sabor de la verdura, de la carne, ya la disfraza un poco el ají. ¿Nada de salsas? No, nada más. Mire, señora. Eso es. Ahora también tenemos esto. Colamos todo lo del sangochao en un plato, lo servimos con un poco de arroz y una salsa criolla, y el caldito aparte, ese es otro modo. Aparte. Claro que sí, y muy sano y muy lindo, muy rico. Bien, hervido. Un gran, hay un gran sacochado en el serato, señora, si le tiro el centro, señora, regalado. Sí. Muy bueno. Muchas felicitaciones por el programa. A usted, señora. Y al joven también. Muy amable. Gracias. La señora es tradicionalista, y a mí me parece que hay que preservar nuestras costumbres. Todas, ¿ah? 4-6-7-44-99, ¿cuál es la mejor sopa de Arequipa? Ahora, creo yo, dicho esto con respeto a la demás parte, la mejor sopa de Arequipa es también la mejor sopa del Perú, a saber, el chupe de camarón. Dime la verdad. ¿Tú conoces alguna sopa? Ya sé que tú no la haces, pero dime la verdad. ¿Hay alguna sopa en el mundo, en la historia de la sopa, más rica que el chupe de camarones? Coincido contigo, creo que no, porque el chupe es delicioso, definitivamente. ¿Qué pasa? Que es una locura, es difícil, el chupe de camarones es fabuloso. 9 y 30, aló, buenos días, te has quedado mudo, Quique, ¿ah? Lo cual, acéptalo, Quique. El chupe de camarones fue más. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Carlos de San Miguel. Carlitos, cuéntamelo todo. Ya, escúchame. ¿El caldo de gallina está dentro del esquema de las sopas o no? Por supuesto. ¿Y el mejor caldo de gallina que tú has comido, dónde has ido? Yo el mejor caldo de gallina que probé fue hace una pila de años que me fui a Huaraz. Y tuve un viaje, hermano, que era mortal. Que llegué como a las 4 y media de la mañana. Y me fui de viaje con el cabezón Elmer, con Juan Pablo Sobrevilla. Llegamos y estaba Jackie Cogan, El Gordo Atún y Naty Seidman, los amigos paisanos. Y me empujé un caldo de gallina. Todos prontuariados, ¿no? Todos prontuariados. Mil años de cárcel. Y me empujé un caldo de gallina en Huaraz, hermano, que hasta el día de hoy lo saboreo. Sí, Lips, ahí en la parada, que se va a tener barrancas, no lo voy a hacer de publicidad, pero quiere que vayas a comer tu caldo de gallina. Caldo César. En la parada. En la parada. Caldo César. ¿Cuál es la particularidad de este caldo César de la parada? Sí, lo último, lo último, lo último. Mira, a mí me gusta mucho la parigüela, el que has tu invitado. Yo estoy ahorita yéndome justo a comer un caldo de gallina. Ya. La mejor parigüela la he comido en pollo inca de Nueva York, en Queens. ¿Ha sido, conoce pollo inca, tú que estás de Nueva York? No, me han hablado, pero no he ido. Ahora, con todo cariño y respeto, dudo mucho que en Nueva York, pese a que se importa de todos, esté la mejor parigüela. La mejor parigüela tiene que estar en el puerto del Callao, tiene que estar en Chimbote. La parigüela es comida de puerto, tío. Se me resintió, es verdad, es verdad, es verdad. Nueve de la mañana con treinta, ¿tú crees que en Chimbote alguien va a aceptar que la mejor parigüela está en Nueva York? Allá a la vuelta, en el mismo puerto, en Chimbote, no me acuerdo del restaurante, Philly, pero ahí está el Hotel Presidente, ¿no es cierto? A la vuelta, ahí he comido yo una vez una parigüela, pero extraordinario, no me quería ir de la cevichería, Philly. Allí nomás, en el mismo malecón, ahí en Chimbote. Bueno, de repente... No me acuerdo el nombre. Hay gente que le encanta el caldo de cabeza. A mí no, a mí me da nervio ver los ojos. ¿A ti te gusta el caldo de cabeza o no? Sí, también, como buen ancachino. ¿Ancachino? Claro. ¿Y por qué uno vende caldo de cabeza en tu sitio? No, es que eso ya se determina con... ¿Y tú te comes el ojo o no? El ojo no, pero lo demás sí. ¿La lengua? La lengua sí, es bueno, ¿no te gusta? Es bien rico. No, hermano, es suavecito, es bien rico. Me da nervios a mí. Nueve de la mañana con treinta y dos, vámonos a la pausa, regresamos con la sopa de tu vida. Viene Nicolás Lucar, ¿será sopero como antes de los franceses o no? Ese es consomecero, creo. Vámonos a la pausa, regresamos, son nueve y treinta y tres. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son nueve de la mañana con treinta y ocho, de repente se me está yendo alguna sopa típica del Perú, ¿no, Rómulo? Alguna sopa, tú que eres también sopólogo, se nos está yendo alguna sopa típica del Perú. En Chicapi es de la selva, ¿cierto? El caldo de cabeza, el caldo de gallina, la parihuela, el zancochado, el chupe de camarones. ¿Qué otro? ¿Qué se me va? ¿Qué sopa se pierde en la lontananza de mi olla, digo, en mi memoria? ¿A mí me gusta el chivo con vino? ¿Sopa de oyuco? ¿Pero de dónde es esa vaina? O sea, sopa... ¿Tu mamá? Pero con pedacito de como de bistecito y quesito. ¿Ese era de tu mamá o es de dónde era tu mamá? Ya, pero ese es de Rodríguez Mendoza, o sea, ¿es una receta de tu vieja o es típico allá? Y el yuquito está licuado y trozado. Trozadito con su leche. Está bien, hermano. 9 de la mañana con 39, vale el dato. Dime, Quique. ¿Y el chámbar? ¿No has mencionado el chámbar? Siendo tú, trujillano, acá me están hincando acá para que te diga. El chámbar... Es verdad, es verdad. ¿Has cometido un sacrificio? No, no, no es... Pero es que para hacerte sincero, mi mamá no es tanto hacer chámbar. Mi mamá lo que hace es aguadito. Y el aguadito de mi mamá es espectacular. Yo le recomiendo a todos los que son, que van a ser dentro de pronto, condenados a la pena de muerte, comer el aguadito de mi mamá, es probable que vas al infierno un poquito light. ¿Te gusta el aguadito o no? Claro, ¿cómo no? ¿Por qué no vendes aguadito, pues, hermano? Bueno, no nos especializamos en aguadito, ¿no? Pero rico el aguadito. Claro, nuestra especialidad, como te comenté, es el zancochado o el menestrón. El zancochado o el menestrón. ¿Qué sopa se me ha ido? A ver, tú que eres sopolo, de todas las sopas que he mencionado, o sea, ¿qué otra sopa peruana se me ha ido? Mira, en Ancash tenemos una sopa que también es tradicional, que se llama el chupe verde, que es bien, bien agradable. No es muy conocido, pero... ¿Cómo es? Dame, tírame el centro. Describe el chupe verde, 9 y 40. Es la receta también de la abuela que hace el chupe verde, que es buenazo. Es a base de, como comentaba, hoyuco, papa y cantidad de hierbas, ¿no? Eso es lo que le da el sabor, la hierbita, el huevo, el huevo que se le echa encima. Aquí que le encanta la hierba también. El huevo y, bueno, las papas, la gran variedad que hay en la sierra, ¿no? Las papas nativas, diferente variedad de papas y el hoyuco también que le da un sabor. ¿Qué, pero el huevo se lo sueltan al final como para que se escalfe ahí o lo peen huevo duro y lo sacan y lo comen huevo duro? Mira, puede ser, como tú dices, escalfado o también puede ser que se le echa y se mezcla, ¿no? Que también sale muy rico. Y las hierbas, las hierbas buenas. ¿Qué otras hierbas? Bueno, cantidad de hierbas que hay en la sierra que se le echan, ¿no? Y eso es lo que le da el aroma, el sabor. Acá me ha matado Eduardo Bendezú una foto de un mondongo huancabelicano. Y parece sopa. Yo nunca había escuchado esa vaina, ¿no? Sopa de frejoles, me dice Gaciela Pimentel. En medio de la pituca, tipo antero, flores, arano. Sopa de abas con salchicha. ¿Qué sopa se me está yendo? Son 9 y 40. ¡Ayúdeme! 2-5-1-94-22, 2-5-1-94-22. Estamos hablando de los debutantes de Mistura. 4-6-7-44-90. Hábleme de la sopa de su vida. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, ¿qué tal? Edgar. Edgarcito, cuéntamelo todo. Qué pena que no hayas probado la famosa sopa de huánuco, el locro de gallina. A ver, no la he probado. Te escribe el locro de gallina de huánuco. El Perú te escucha y huánuco, por supuesto, huánuco, te está escuchando a los 91.9 de la FM. ¡Despáchate! No es el locro, como te imaginas, el locro de alineño, con papá, no, nada, no tiene nada que ver, solo es el nombre. Ya. El locro de gallina es un caldo de gallina, parece un caldo de gallina, yo no soy qué, no soy cocinero, pero sí soy un buen comensal. Está bien. Es un caldito de gallina con papas, las papas auténticas huánuqueñas. Va con una fresa de gallina, de gallina, de chacra, de coagán, más una salsita preparada en ají amarilla. Es riquísimo. Qué pena, Phil, que no hayas probado en huánuco. No hay probado paquete huánuco. Acá en Lima, ¿sabes algún sitio donde vendan eso? Que estuve el año pasado en Mixtura, representado por una tía que tenía, que tiene su recreo, la Pericholi. Estuve invitado el año pasado, la Pericholi, con el famoso locro de gallina. Yo te invitaría que cuando visites huánuco, tengas la oportunidad de visitar huánuco, expones un locro de gallina excelente. A ver, le ruego a la gente que me ayude en el Facebook de Exitosa Noticias, dígame la sopa de su vida. Deme el dato, el guarique, el lugar del locro, del locro, ¿no? Yudicita en el arroba ExitosaP y en el Facebook de Exitosa Noticias. ¿Qué cosa me dices? ¿Qué sopa me dijiste? ¿Carachama? ¿Sudao de Carachama? No, el chilcano de Carachama, levanta muerto. ¿Pero no te da sueño el chilcano de Carachama? No, yo estoy diciendo levanta muerto, te mueres con el chilcano de Carachama. No sé, a mí me encanta, pero sí da un poquito de sueño. Estamos con Luis Esquivel, otro de los primerizos de Mixtura. Entiendo que tú eres de el restaurante... Sí, yo vengo de Comas. ¿De Comanche? Sí, de Comas. Estoy en Mixtura, en el puesto 004, en la área de sopas y caldos, mostrando esta oportunidad a la parihuela y el aguadito. Le hemos puesto un nombre particular. Es un aguadito de depredador. Ya. No, perdón, perdón. Es la parihuela del depredador y el aguadito de Jeffrey. A ver, espérate un momento. Májate. La parihuela del depredador, pero tú te peinas con viagra como cueva. Pues dime cómo es la parihuela del depredador. Tú que estás con los pelos erectos. Ya, lo que pasa es que le hemos puesto este nombre por ser muy contundente, muy energizante, reparadora. Tiene filete de bonito, tiene mariscos, tiene concha de abanico, tiene cangrejo. ¿A parihuela con bonito? Sí. ¿Concha de abanico? Concha de abanico, mariscos en variedad, por ejemplo, langostino, calamar, pulpo. Es una sopa erótica. Es algo depredador. Depredador, que te tomes esa vaina y metes gol de todas maneras. Y está recomendado. Yo justo ayer me tomé y... Mire, ¿cómo estoy? Agitazo. ¿Estás agitado? Sí. ¿Qué habrás hecho? ¿Pesta su vida acá en el octavo piso a pie? Acabo de depredar y... ¿Has depredado? Sí, llegando me voy a tomar uno para estar en falla de nuevo. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde queda tu restaurante? Estamos en Manzana de Fino, lote 21, en cooperativa de vivienda primavera, en el cruce de Jamaica con retablo o Jamaica con necesitaria, referencia al Parque Sinchirroca. ¿Lo has entendido, este pata? ¿Lo has entendido? Está cerca al Parque Sonal Sinchirroca. Parque Sonal. Pero me ha llamado la atención su parihuela depredador. Y tiene un aguadito Jeffrey. Tengo el aguadito Jeffrey. ¿Con potas? No, es un concentrado. ¿Con totó? No. ¿Cómo es el aguadito Jeffrey? Al igual que la parihuela, es bien contundente, tiene un concentrado de choros. Ya. Que se hierve. Y luego está coronado con un ceviche de conchas negras. Momentito, momentito. El aguadito. Dime cómo se hace el aguadito, mi querido cueva de los pobres. El cueva de comas está acá con nosotros. Escúchame, mi querido Luis Esquivel, alias, el cueva de los pobres. Háblame del aguadito. Porque tú del aguadito te has saltado al ceviche. ¿Cómo se hace el aguadito? El aguadito parte de un aderezo de cebolla, ajo, se se fría también el culantro, un poco de espinaca. Y eso, se le agrega el chilcano. ¿Chilcano? Y se hace que entre el arroz para que pueda reventar y darle un toque de espesor. ¿Y qué carne le pone? No, en este caso solamente estamos concentrándolo con choros. ¿Con choros? Con choros. La gente va a decir que tú eres antiaprista, pero en fin, ya, eso es otra cosa. Ya. Y esto, después de haber tenido agarra punto, muy aparte, se prepara un ceviche de conchas negras. Ah, ¿por otro lado? Sí. Ah, pues ya. Ceviche con qué, como un adicional. Eh, bueno, lo estamos presentando, añadiendolo encima una vez que ya sale caliente, ¿no? O sea, como yo le echo a la parihuela, le echo mi leche de tigre, tú sugieres echarle tu ceviche de conchas negras. Sí, es un ceviche de conchas negras que va encima. Y está muy aceptado entre la gente que es... Ya, ¿cuánto cuesta el aguadito Jeffrey? El aguadito Jeffrey está de 16 soles, igual que la parihuela. O sea, precios populares para toda la gente del RIMAC. 16 man, para toda la gente del RIMAC. Claro. Está bien. 9 de la mañana con 49, cuéntame la sopa de tu vida en el arroba exitosa pella, en el Facebook de exitosa noticia. Vuelve a describir cómo llegar a tu sitio, pero tranquilo, te veo atarantado. Estoy medio depredador. Has comido demasiado, estás con la lengua erecta, entonces no te permite vocalizar. Dime lentamente cómo llega alguien a Comas, cómo se llama a tu local, cómo llega, dame una referencia. Ponte que se hace un pituco tipo Lúcar, que no conoce Comas. ¿Cómo hace Nicolás Lúcar para llegar a Comanche, a tu sitio? Fácil. En el Facebook no se encuentran como Cebichería Fish Comas. Cebichería Fish Comas. En el Google Maps también. Y que el Google Maps, o sea, es descripción para pituco. Claro, para el señor Lúcar, ¿no? Para el señor Lúcar, ¿no? Para el señor Lúcar, es otra cosa, es otro level. Ya, ya. Y estamos en Avenida Universitaria, cruce con Avenida Jamaica, que es una referencia, o la Avenida El Retablo, un referente de la Avenida Retablo del Boulevard, que había antes. Ya. Y también cruce con Jamaica. Antes había una dirincri y estábamos a la espalda. La dirincri. Frente al Colegio Franz Tamayo Solares, Manzana F1, Rote 21, Cooperativa de Vivienda Primavera, calle 28. Tú eres familia de César Acuña, ¿no? No. Por la vocalización que tiene César Acuña. Vámonos a la pausa y regresamos con el arroba exitosa PE, con el Facebook de Exitosa Noticias, para que me diga usted la sopa de su vida, dónde queda, dónde está. Mándeme fotos, ¿ah? Mándeme fotos de la sopa de su vida en el arroba exitosa PE y en el Facebook exitosa. Dígame el lugar, el precio, dónde está, cómo se hace. Aproveche, son 9 y 48. Pausa, regresamos con la emperatriz del Inchicapi, con la licenciada Judy. Rodríguez. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Bueno, lo ha confesado Antero Flores Arau. Pues yo le pido, en la misma línea de pensamiento, de acción y no de omisión, Nicolás Lucas. ¿Sí o no? ¿Eres sopero? ¿Sí o no? Por supuesto. ¡Sopero Bravo! No sé por qué se me prende, Quique. ¿Qué pasa, compadre? Que me han estado pituqueando todo el camino, carajo. No sé qué tienen conmigo. Háblame de la sopa de tu vida. Yo he caminado con comas, por comas, cuando tú no salías de San Isidro, Philip Butters. ¿Ah? La balanza Belaún de Santa Rosa. O sea, al cine Tupac Amaro no ha sido en tu vida, ¿viste? Las pulgas te levantaban en peso, carajo, en el cine Tupac Amaro. O sea, ¿te acuerdas cuando eras pobre? Escúchame, Lucas, no me florees. Dame la sopa de tu vida y cuéntame en qué circunstancias... Por ejemplo, por ejemplo, de Chibolos tomábamos sopa de sémola. ¿Quién no ha tomado sopa de sémola en su casa? Con su tostadita o no, Quique, ¿no has tomado sopa de sémola? En mi casa hacían una sopa serrana que era de harina como de arberjas, una cosa así. Crema, no, pero era una cosa bien... Con tocinito. No, no, no. ¿Obo habito batido? No, no, era... Porque acá el tío Antero, Flores Arauco, con lágrimas en los ojos. Ahora, tú sabes que yo tengo la fortuna de que mi mujer es cocinera, entonces en mi casa pues se come... O sea, yo soy alérgico a los camarones. Además, la última vez que comí camarones terminé hospitalizado, y así me muero, por comer chupe de camarones. Este es pituco hasta para las alergias. ¿Cómo vas a ser alérgico al camarón? Pero hay pues, a todo lo que tenga así pinza, soy alérgico. El camarón al langostino, una desgracia. O sea, te lleva mal con el... No, lo que hacía, mira, hacía una cosa bien loca, ya me arrimaba un clorotrimetón antes y otro clorotrimetón después de mi chupe de camarones hasta que casi me muero. Ese, mueres como un varón. Ah, pero por supuesto. Ya, pero cuéntame. Mira, el chupe de camarones que hace mi mujer, te mueres. Ya pues. Te mueres porque agarra el camarón, saca, digamos, lo que te comes y el resto lo licúa. Y lo cuelas. Y lo... Y hace una... Es una cosa pero brutal. Extraordinario. Brutal. Yo tengo que contentarme con el olor. Y después hace esas cosas internacionales, ¿no? Esa sopa de cebolla que es un lujo. Y ha hecho una versión, veía, de lo que los gringos llaman el clam chowder, que es esa sopa de almejas con leche, ¿no? Pero ella le mete palabritas y le mete choros. Y no sabe lo que es. Un día va a tener antes y después. El clam chowder. ¿Ah? De la panchita. O sea, este cree. Vas a marcar así, sí recuerdo mi vida antes de comer esa... El clam chowder de Maine. De Maine es muy bueno. Bueno, pero a ver... A ver, tú has hecho memoria de cuando eras misio, Lucar. Pero háblame así de una sopa emblemática. ¿Con quién la tomaste? ¿La circunstancia donde te empujaste una sopa? Yo me he acordado cuando me fui de Chibolo a Huarajigui, pero maleteado. Eso que vas en un interprovincial, todo arrugado, así todo junto. Llegas y me empujó un sopón. Una sopa que haya marcado tu vida. En una circunstancia, en una etapa histórica de tu vida, te empujaste una sopa así, brava. Brava. Mi vida ha tenido tantas etapas. Clam chowder. O sea, sopa de cebolla. Tu soup de pan de té. Ya está cansado. Pero, ¿qué se hace? Pues si tengo la fortuna que en mi casa hay una cocinera de lujo que además cocina todos los días. A ver. Deberíamos llamar a Panchito uno de estos días para que nos suelte la receta. Tanto nos habla. Porque además es bien fácil, ¿eh? En serio que es bien fácil. Ya, Luis Esquivel. O sea, palabritas y choros con leche. Así no sabes lo que es. No sabes lo que es. Luis Esquivel. Háblame de tu sopa favorita. De tu sopa favorita. A mí me gusta bastante la sopa de morón. ¿De qué? La sopa de morón. ¿Cómo es eso? Es una sopa de trigo. Ya. Con carne de res, ¿no? Que normalmente se consume en la sierra. Mi esposa es de Carguaz. Y, pucha, se imaginará, ¿no? Ya. El tipo de carne que hay allá, el tipo de trigo y una sopa que... ¿Y es con ají, con cebollita? Es un ají amarillo. O sea, el ají amarillo con un poco de cebolla china en el batán. Ajá. Bien molido, bien molido hasta que suelta esos aceititos. Y en esa sopa de morón calientita, ¡plá! Rebalza. ¡plá! O sea, eso se llama onomatopeya. ¡plá! ¡plá! Y es una cosa de loco. ¿Y tu sopa favorita? Así no la vendas, ¿eh? No, definitivamente la sopa de la abuela que te comenté, el chupe verde. Me gusta bastante, sí. Es tradicional de allá de Ancash. Que es con la variedad de papas que te comenté. El hoyuco, el huevo reventado. Y la variedad de hierbas que tiene esa aromática. Es súper bueno. ¿Te gusta el caldo de gallina, Tino? Me encanta. ¿Sabes lo que me gusta a mí? La sopa criolla. ¿A mí? Buenaza. Así con su... ¿No? ¿A qué le llamas tu sopa? Picadita. ¿A la sopa de la minuta o a la otra sopa, la que es con verduras? No, no. Esta que viene con carnecita, con su fideo, cabello de ángel, la corta chiquitito, con su huevo encima también, todo, olvídate. Sin leche. ¿Por qué si ya es a la minuta? Claro, con leche ya, ¿no? ¿Qué cosas le echan? Le echan algo verde ahí, ¿no? Una, una, no sé si es perejil, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que le echan? Orégano, dice. Orégano, ¿no? Mi mamá sabe hacer una sopa de pollo, una, una, la sopa de pollo con papita, con cabello de ángel, con papita María que se pone al final para que no se rompa, y ella pone en la sartén, pone el orégano, lo pone el orégano, o sea, el orégano fresco, y encima, al final, el honor, dice Flash, yo digo, uno más te peña. Así está clarísimo. Escuchame, yo tengo un recuerdo de la infancia, mis abuelos vivían en Chacra Colorada, en en la calle que se llama Carhuaz, fíjate tú. Y yo recuerdo así como si... Porque yo creo que muchos de los recuerdos están asociados con olores, ¿no es cierto? Entonces yo recuerdo el olor del caldo... O sea, mi abuelo criaba gallos. Y tenía... Tenía que conocer al viejo Elucar, al abuelo, no a este Elucar que es anti gallo, anti toro. ¡Anda a mi abuelo, hermano! No, además tomaban pisco, andaban con los italianos ahí que dedicaban a la pelea de gallos. Pero mira, entrabas a la casa de mi abuela los fines de semana, los sábados, los domingos, y el olor de la... Era una cosa penetrante, así, deliciosa la sopa, ¿no? Y había su mazamorra morada también, por supuesto, que no tiene nada que ver con la sopa. Y un día me metí subrepticiamente a robarme uno de esos... ¿Cómo le llaman esos...? Como el durazno, así, pero... Lindón, orejón, al abaricoque. Nispero. No, este que le ponen a la mazamorra morada. Es como un melocotón, pero... Y me atoré la... Nispero. Casi me muero, se me quedó así la pepa del melocotón, esa de la mazamorra morada. No sabían qué hacer, me pararon de cabeza, me agarraron de los pies, papá, papá, y cuando me paran de cabeza, se me cae la pepa. Claro. Y yo trataba de decirle, ya, ya, no, se muere, se muere el cabezón, decía, papá. Me quedé con la espalda morada. 9 de la mañana con 5 de la mañana. Vuelve a recordar a la gente dónde queda tu local, tú que eres un sopero bravo, dónde queda manca, y hay... Diría que ser la sopa, Lucas. Es una sopa de recuerdos, un sopón así en olla. Estamos en Girón, Pedro Paulet, 303, San Martín de Porres, altura de la cuadra 2 y 3 de Javish. Tú, mi querido Cueva. Manzana F1, Volote 21, Cooperativa de Vienda Primavera, calle 28. No puede, pero... Señor Acuña. ¿Entre qué esquinas? Señor Acuña, señor César Acuña, por favor, ya sé que usted es una raza distinta. Lento, sin Google Maps, ni sin Waze, ¿ya? Para que entienda el lucar, el lucar cuando era muca, ¿cómo hacía para llegar a tu sitio? Despachate. Estamos como referencia a la avenida universitaria con Jamaica, pasando el Cine Tupac, una avenida que se llama Micaela, la siguiente, Jamaica, con universitaria. Referencia al Parque Sonal Sinchirroca, es la Manzana F1, Lote 21, Cooperativa de Vienda Primavera, la calle 28. Frente al Colegio de Francia Tamayo, ya la gente de Coma sabe en dónde está. No sabe, porque no necesita ni propaganda, el hombre ya te es... Siente clientela, ¿pa' qué? Yo le sugiero algo, que fuéramos... Haz una oferta y dice, la sopa de Don Nicolás. Entonces haces un sopón grandote, lo obligas a lucar a ir a cubrir con toda su gente, pero no por el mundo, la sopa de Don Nicolás. ¿Cuál es la sopa de Choros? Para mí la sopa de Choros es así. El caldo de Choros del Windsor, muy bueno. Buenaza, muy bueno. 10 de la mañana en punto, han sido ambos muy amables, nos vamos a la pausa. Yo he debido conocer al abuelo de Lucar, al hermano de Lucar, a Lucar lo bueno, ¿no? Su pisa, su chela, su baile, este Luca es todo aburrido, no hay política. ¿Qué viene en el programa de Lucar? ¿Qué viene? ¿Viene Matuc, no? Matuc viene con una... ¿No? No sé qué me dicen. El tenso, es más malo que... No te oí nada. El ministro de Defensa por los desbordes de San Martín, está bravo la cosa. No, claro, está bravo lo de San Martín. 10 de la mañana... Mira, empezó, empezaron... O sea, esto era después, pero bueno. Se adelantaron las lluvias. 10 de la mañana con un minuto, vámonos a la pausa. Viene Lucar con toda su sopa, con toda su sustancia. Viene Nicolás Lucar en Exitosa, la radio de la sopa, la radio del Perú.